¿Te queréis fácil o difícil? Lo que entra es esto. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Esa es una ley que se cumple siempre. Y la otra es que la tangente de un ángulo es el seno del ángulo partido del coseno del ángulo. Eso es verdad siempre. Son dos reglas o dos leyes de la trigonometría. ¿Vale? Se pueden resumir para los problemas que vamos a hacer para que no os liéis tanto y no tengáis que escribir tanto. Si me pone tangente de alfa o seno de alfa pongo S, C y T y ya está. Pero vamos que esto quiere decir esto. Podéis comprobarlo con cualquier ángulo que siempre va a dar. Eso siempre es verdad. Ahora, Tipo de problema. Dos tipos de problemas. Sabiendo que seno de alfa igual a 0,5 calcula coseno de alfa y tangente de alfa. Ese es un tipo de ejercicio que cae te lo ponen ahí y te lo tienen que traer y hacerlo. Entonces yo aprovechando que sé lo que vale el seno de alfa yo puedo escribir seno igual a 0,5 ¿Vale? Y estas dos fórmulas siempre se cumplen. Entonces yo puedo escribir que el seno al cuadrado que sería 0,5 al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. 0,5 al cuadrado es 0,25 más coseno al cuadrado igual a 1. Lo que quiero despejar es el coseno. Coseno al cuadrado igual a 1 menos 0,25 coseno al cuadrado sería 0,75 y c sería lo voy a poner aquí la raíz cuadrada de 0,75 y la raíz cuadrada de 0,75 es 0,866 y de ahí te lo sabes de memoria ¡Oh! Me he hecho millones de veces Esto solo es un sistema de ecuaciones ¿Vale? Solo es un sistema de ecuaciones No hay que darle más vuelta ni complicarse más la vida Entonces la tangente el seno partido del coseno sería el seno que es 0,5 partido del coseno que es 0,666 que es 0,577 Parece difícil esto ¿Te parece difícil? No te he enterado de nada Estás en modo copio y ya me enteraré cuando llegue a mi casa ¿No? Así no vale Así No Tienes que parar y tranquilizarte y decir venga me voy a enterar Esto no son cosas que te tengan que enterar por ahora esto son cosas que son así por ahora por ahora algún día veremos por qué son así Entonces hay dos tipos de problemas que te den el seno o el coseno Aquí te dan el seno y tienes que sacar el coseno y la tangente O que te den la tangente que es más jodido Aquí te dan el seno Pues entonces tú aquí sustituyes la S que es el seno ¿Vale? 0,5 al cuadrado es 0,25 0,25 pasa restando 1 menos 0,25 es 0,35 y hago la raíz cuadrada pasa acá la S Y luego la tangente de seno partido coseno Ahí la tengo ¿Vale? Por aburrimiento Si te dan el coseno Pues lo mismo por al revés Ves que te dicen que el coseno de alfa es 0,2 por ejemplo Y te piden el seno y la tangente Entonces yo digo seno cuadrado más coseno cuadrado sería 0,2 al cuadrado igual a 1 0,2 al cuadrado ¿Cuánto es? 0,04 Lo paso restando Y hago la raíz cuadrada Y hago la raíz cuadrada Y vale 0,097 9,8 Vamos a redondear un poquito Ya está y saco la tangente La tangente sería seno partido coseno 4,89 Aprox Lo mismo Pero este es el fácil ¿Vale? Ahora viene el otro El divertido Borro No, arriba no lo veo No, arriba no lo veo Ahora viene el divertido ¿Vale? El divertido es este Te da la tangente La tangente De alfa es igual a 0,7 Calcula Seno de alfa Y coseno de alfa ¿Qué hago? Pues es un sistema de ecuaciones Me queda Yo sé que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 Yo sé que la tangente vale 0,7 Es decir que 0,7 es seno partido coseno Esto es un sistema de ecuaciones No lineal Nosotros lo que hemos hecho son lineales Son más fáciles ¿Cómo se resuelve? ¿Y cómo voy? Pues la c la pasa aquí multiplicando Y queda que el seno es 0,7 c Y ahora aquí donde pone El seno Pongo 0,7 c Sería 0,7 c al cuadrado Más c cuadrado Igual a 1 Fíjate tú que cosa 0,7 c al cuadrado La única manera de hacerlo es por sustitución La despejo una incógnita en una Y la sustituyo en la otra Ahora aquí todo el mundo tiene problemas 0,49 c al cuadrado más c al cuadrado Es 1,49 c al cuadrado Porque aquí hay un 1 como una caza Esto no me cuesta Como venís pervertidos Ahí hay un 1 Y ya saco factor común c al cuadrado Y me queda c al cuadrado Que multiplica 0,49 más 1 Yo lo veo así Entonces queda c al cuadrado Por 1,49 igual a 1 El 1,49 pasa dividiendo 1 partido 1,49 0,67 Y se sería la raíz de 0,67 0,70 Ya os digo Esto es lo más difícil Que os puede quedar en un problema de esto Pero yo prefiero empezar con algo difícil Y lo de mañana vais a decir Que tontería Que es lo que se me pone Una vez que he sacado la c Que es fórmula normal El c no lo tiene aquí Es por sustitución Despejo una La sustituyo en la otra Saco una incógnita Y luego Esto es lo más difícil Que os va a caer Que os puede caer Luego los otros Son triangulitos 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 Que son muy fáciles Sabiéndose las tres reglas Pero bueno Yo quería que Yo veré esto Yeah Yeah ¡Yeah!